La verdad es que las últimas horas han cambiado mucho la situación. La acampada de sol ya no es el movimiento 15M, es otra cosa. Los que están hoy acampados no son los que estaban la semana pasada. Y lo cierto es que las relaciones con ellos son mucho peores. Son mucho peores. Está habiendo ya enfrentamientos entre los acampados y los comerciantes. Entonces, estos acampados no son los de la semana pasada que pedían permiso para colocar sus carteles, con los que había un trato muy fluido y era fácil hablar. Ha venido gente mucho más radical y en este momento lo que hay en la Puerta del Sol es un problema de orden público. No es una manifestación, no es una concentración, es un problema de orden público. Y pedimos por favor... Pues sí, a nosotros nos ha afectado mal el nivel de ventas. Claro, lógicamente no hay clientes, el número de clientes ha bajado muchísimo. La semana pasada mucho más que esta. Esta parece que todo se iba a normalizar y al no normalizarse seguimos igual, con las tiendas vacías. ¿Cuál es el principal reclamo? Pues el nuestro que esto se normalice, que la Puerta del Sol vuelva a ser la Puerta del Sol. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra y es normal que cada uno defienda sus ideales y oye, espero que no perjudique a los demás.